¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Juegos Sujetes y Coleccionables. Y en esta ocasión estamos muy felices, pues porque estamos en el primer aniversario del Toy Fest. ¡Un año ya! O sea, ¡qué rapidísimo, ¿no? ¿Qué onda? Sí, la verdad es que si hacemos como el análisis de todos los videos y de todas las coberturas del Toy Fest, es muy gracioso porque pues hicimos coberturas del primero y ahorita ya un año después estamos aquí en esto que realmente se convirtió en el Mega Toy Fest. Pues así es, lugar nuevo, muchísima gente nueva, esperemos muchísimos asistentes, ¿por qué no? Tenemos un super evento, un torneo de headbands que nos patrocina Spin Master, entonces pues vamos a ver también cómo nos va con eso, ¿no? Claro que sí, vamos a ver qué tal está el ambiente, qué tal se ponen todas las cosas y sobre todo a ver qué encontramos nuevo y extraño que nos podamos llevar, ¿no? Siempre hay algo y no lo dudo ahorita que hay más gente, que es más espacio, que traen más cosas, pues seguramente vamos a encontrar algo. Claro que sí, bueno, pues vamos a empezar, somos... La Roca, aquí no se vayan. Omar Elfruz y Carrasco, comenzamos, Bernardo Méndez en la cámara, estos juegos juguetes y coleccionables. ¡Suscríbete al canal! Amigos, y seguimos en el Toy Fest, edición de aniversario, nos encontramos con Luis de... De ventas 3.76. Y bueno, pues nos llama mucho la atención su stand porque trae cosas muy interesantes, trae algunas figuras de terror sobre todo, trae unas cosas maravillosas. Y bueno, realmente ese es tu principal giro, las figuras de terror. Así es, de terror y también mucho de Spawn y algunas de Star Wars. Fíjate que ya, digo, yo sé que a la gente le gusta mucho el cine de terror y demás, pero pues yo creo que ya las películas de terror actuales ya no son lo mismo que eran las de antes, ¿no? Sí, no, claro, no. Antes eran lo mejor, era el clásico, simplemente ahorita como que ya, no sé, yo soy muy, muy clásico de los efectos clásicos, ¿no? Sí, esa animación, bueno, ese stop motion que hacían, esos efectos físicos, por ejemplo, en las películas como Empecé en la Queda del Infierno, Viernes 13, Pumpkinhead, ¿no? Estamos viendo aquí algunas figuras. De todas estas figuras que tienes aquí, muchas seguramente vienen de alguna colección o de dónde empezó todo este rollo. Bueno, efectivamente a mí me gustaban mucho así coleccionarlas, así que pues sí, empecé a coleccionarlas y de repente pues también empecé a sacar unas para conseguir otras. Bastante experimentado en este asunto. ¿Cuáles son las más difíciles de conseguir actualmente? Dependiendo de la serie, pero por ejemplo yo que manejo mucho que es Movie Maniacs, yo considero que hay por ejemplo el Chucky y el de Tiburón, son los más difíciles de conseguir. Y fíjate que Movie Maniacs, por ejemplo, pues ha tenido unas figuras maravillosas, ¿no? Ha tenido ediciones increíbles. Sin embargo, bueno, pues creo que sí hay algunas que son bastante raras y que son bastante complicadas. Fuera de estas de Movie Maniacs, que son como de las más famosas, ¿cuáles son las figuras que la gente más busca? ¿Personajes? Sí. Yo creo que Chucky me lo piden así muchísimo. Jason, Freddy, son los que... y Michael Myers también me lo piden mucho. Yo creo que son los que más. Yo no pensaría que Chucky es tan popular, ¿eh? Pero qué raro. Sí, 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 cómo no me lo piden así muchísimo. De hecho, este me lo piden mucho, en especial. Y aparte viene con su caja muy similar a la de la película. Ajá, ajá. Oye, y bueno, y pasando a las figuras de Spawn, por ejemplo, en este caso, Spawn ya tiene, bueno, una cantidad impresionante de figuras. Realmente, ¿cuáles son las que tú manejas? Bueno, yo manejo de todas las series, ahí sí tengo muy selectas, bueno, de todas las series muy selectas, así. En particular, hijo, de la 31 manejo algunas, de las de animación también manejo, pero la mayoría, de la mayoría de las series manejo así. Yo creo que Spawn es una de esas figuras, o bueno, uno de esos personajes que realmente las figuras crecieron mucho más incluso que el cómic, o mucho más incluso que, que bueno, obviamente una sola película, bastante regular zona, pero creo que las figuras crecieron más que el personaje mismo, ¿no? Híjole, sí, yo opino lo mismo, la verdad. Yo, para serte sincero, sí me gusta el cómic, pero no como las figuras, las figuras me encantan, al lado del cómic. Ajá. Sí, son maravillosos, la verdad es que el cómic como que ya de repente perdió sentido y lógica y demás, y empezaron a hacer cosas muy extrañas, pero las figuras siguen siendo increíbles. Ajá, sí, sí, a mí también me gustan mucho más las figuras que el cómic, sí. Estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, y para todas aquellas personas que les interese, por ejemplo, ponerse en contacto contigo para conseguir alguna figura, o para preguntarte si haces algún intercambio, venta o demás, ¿cómo se pueden poner en contacto? Bueno, yo estoy en el Face, tengo mi página que es Ventas376, ajá, y ahí directamente me pueden mandar una invitación y ahí los atiendo con mucho gusto. Ustedes ya saben ahí, cualquier cosa que le quieran preguntar a Luis de alguna figura que les falte, a lo mejor quieren hacer algún cambio, a lo mejor una que tú no tengas por ahí y demás, pues adelante, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias Luis. Vale, a ti, gracias a ti. Seguimos en el Toy Fest edición de aniversario en juegos, juguetes y coleccionables. Seguimos en el Toy Fest de aniversario, amigos, y me encuentro con Pandi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues lo que hacemos con ella es que nos va a presumir sus playeras de garage que están de verdad increíbles, todas ellas dedicadas al cine, pero de verdad son algunas de las playeras más frikis que yo he visto en toda mi vida. No sé cuántos han visto esta película, pero es muy buena, esta playera vende mucho, aunque algunas personas espantan al momento de verla por lo mismo de la película, ¿no? Pero sí es de las más raras que vendemos esta. No, y sí, de verdad, es muy rara, incluso existe un homenaje ahí, por eso le dije que lo elegimos en el iPad, en South Park, ¿no? Existe un homenaje muy bueno, por cierto. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos obviamente aquí Hunger Games, Juegos del Hambre, Star Wars, que no puede faltar. Star Wars, también manejamos mucho lo que son las películas de Tarantino, por ejemplo, Kill Bill, tenemos aquí Death Proof, sí, mira. Vamos a presumir así, porque no las hemos estado enseñando. Sí, mira, tenemos esta de Pulp Fiction, que también gusta mucho, este diseño. Los Juegos del Hambre también vende bastante, Cazafantasmas es la que más vende. ¿En serio, Ghostbusters? Cazafantasmas se acabó, nada más nos quedó una grande ahí, ya, esperando a que alguien se la quede. A ver, ¿dónde está la de Cazafantasmas para verla? Aquí está, vean. Ah, bueno, es que qué chulada de playera. Sí, sí, esta es la que más se vendió el día de hoy. Te miramos la mochila, pero ya se vendió también. No, pues de lujo, la verdad, tenemos muchas cosas muy padres. Aquí tenemos de naranja mecánica, obviamente, por si a ustedes les gusta. Tenemos más cosas extrañas de Star Wars, entre muchas, bueno, Indiana Jones, entre muchas otras cosas más. La verdad es que son playeras con diseños súper originales, y yo creo que de verdad es la primera vez que veo playeras con diseños tan frikis, tan originales y aparte tan, tan, tan padrísimos. Sí, claro que sí. También personalizamos playeras, mochilas. Bueno, ya vamos a meter próximamente sudaderas. También tenemos unos llaveros de corte láser que están aquí. Mira. Son estos de corte láser, con algunos diseños. También ya los estamos metiendo. Sí, ahí vamos creciendo poco a poco. A las mochilas, a ver, vamos para las mochilas. Pongo acá en llavero. Vamos para las mochilas. La de Back to the Future. Vean nada más qué cosa tan chula. Tu mochila de Back to the Future. Sí, también tenemos varios diseños, también personalizamos mochilas. No es muy caro, entonces lo que quieran lo podemos hacer. Nos pueden buscar en Facebook, hacemos entregas personales, ahorita no tenemos tienda. ¿En Facebook cómo los encuentran? En Facebook es como Garage Oficial. Normalmente sale el nombre Garage Garage, es que no nos dejó ponerle solo un nombre, entonces por eso, y todos creen que nos llamamos Garage Garage, pero no. Sí, pero es Garage Oficial, y en Twitter es arroba Garage México DF, para que nos hagan sus pedidos. No, pues excelente, ya saben amigos, si a ustedes les gusta, pues obviamente una playera en especial que hayan visto en el programa, o quieren pedir más, pues ya saben, aquí acérquense a Pandi y con toda la confianza en los medios. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Y seguimos en Juegos Guets y Coleccionales desde el Toy Fest, edición de aniversario. Amigos de Juegos Guets y Coleccionables, seguimos en el Toy Fest número 12, el Toy Fest de aniversario. Y bueno, pues ahorita estamos aquí en un lugar donde hay una pantalla verde y lámparas y demás, porque aquí en este evento de Toy Fest aniversario, te podías venir a tomar tu fotografía y te ponían como si estuvieras en un blister de algún juguete antiguo. Pero bueno, esa es otra historia que ya les platicamos más adelante, ahorita me encuentro con Rina MX. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy contenta aquí de acompañarlos en Toy Fest. Tú eres una cosplayer profesional, ya llevas un buen rato dedicándote a esto. Incluso déjenme decirles que se hizo la convocatoria a través de las redes sociales para decidir qué cosplay traías y bueno, ganó Chun-Li. Sí, quedó Chun-Li, estuvo bastante cerrado. Estaba entre Adora de Shira y Chun-Li, pues se fueron más por Chun-Li. Yo dije, me voy a lo retro y me traje mi vestuario retro. No, pues ¿por qué no? Bueno, pero Adora también es más que retro. Digo, a mí me hubiera encantado verte de Adora, pero ya será para otra ocasión. Pero habrá más oportunidades, prometo que a la próxima me traigo Adora. Y créanme que va a estar eso de lujo. Oye, ¿por qué? Bueno, ya hablando de Chun-Li en ese momento, ¿por qué Chun-Li? Mira, a mí desde niña me han gustado mucho los juegos de pelea. De hecho, he de confesar que soy más fan de lo que es King of Fighters, pero Chun-Li fue la primera chica de peleas que yo conocí. De hecho, yo jugaba mucho con ella, pésima en Street Fighter. Lo jugaba en el Nintendo de NLs. Pero siempre me llamó mucho la atención. Entonces, ¿por qué no? Llevaba, de hecho, Yechoma y es mi favorita. Ella es como las Nemesis. Y dije, bueno, ¿y por qué ya no voy a ser una Chun-Li? Es totalmente clásica, gusta mucho el personaje. Todo el mundo la conoce y pues yo no me quise quedar atrás creando a Chun-Li. No, pues excelente. Oye, y hablando de King of Fighters, ¿hay algo? ¿De qué? ¿De cosplay? Tengo varios vestuarios de King of Fighters. ¿Sí? Sí, tengo dos versiones de Mai Shiranui. Tengo la de 2000 y tengo la de COF-13. Tengo a esta Malink del 2003. Tengo, ¿a quién más tengo? Ahorita voy a estrenar a esta Mignum de Máximo Impacto. Es la que está vestida de gatita. Sí. Ay, tengo varios trajes. Tengo a Vanessa, que fue mi tercer cosplay de Vanessa de King of Fighters, también del año 2000. Sí, me encantaba mucho. Me gustan mucho las chicas del COF. No, y aparte creo que son personajes que tienen, en especial en King of Fighters, las mujeres tienen un peso tremendo, ¿no? Sí, son. La verdad es que la historia de cada personaje, ya independientemente del juego, lo que traen atrás es muy interesante todo lo que los conlleva a llegar al torneo de King of Fighters. No, además, por ejemplo, ahorita que mencionas, bueno, pues, por ejemplo, tenemos ahí a Atena, que incluso hasta tenía su jueguito de NES, ¿no? Y viene desde allá, o Leona, y bueno, tenemos una gama maravillosa de historias en King of Fighters. ¿Cómo puede la gente encontrarte? ¿Dónde puede ver tus fotografías? ¿Dónde te puede seguir? Mira, si me googlean, como Rina MX, me van a encontrar. Yo tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Google+, tengo DeviantArt, entonces, creo que así sería más fácil. Si no, con mi Twitter, que es arrobaRinaMX, me encuentran bastante fácil. No, y seguramente van a encontrar muchísimas fotografías tuyas y demás, ¿no? Sí, tengo un poquito más de 150 vestuarios. Me encanta. Creo que esa es la cantidad más grande de vestuarios que he escuchado en toda mi vida, ¿eh? Sí, me gusta mucho. La verdad es que me apasiona mucho, pues, caracterizarme de los personajes y más así. Los disfruto muchísimo y la gente se acerca y dice, no, man, ya sé Chun-Li, pues, qué mejor para mí. Y sí, sí eres Chun-Li, de verdad. Y bueno, amigos, pues, yo me quedo aquí con Chun-Li un ratito. Ustedes no se pierdan lo que sigue en Juegos Jujetes y Coleccionables. ¿Qué tal, amigos de Juegos Jujetes y Coleccionables? Estamos todavía en el Toy Fest edición de aniversario. Y bueno, pues, nos encontramos con Cortés Editorial Comic Mexicano. Y bueno, se acordarán de nuestro amigo Ramón. Prácticamente nos enamoramos de Niebla. Y cuando te conocimos y platicamos contigo, nos enamoramos todavía más del proyecto. Pero platícanos qué es lo que viene ahora y cómo va Niebla. Pues, mira, Niebla va muy bien. Creo que cuando platicamos apenas había salido el volumen 3. Ahorita ya salió el volumen 4. Es muy emocionante, la verdad. Y el volumen 5 ya está en línea. Entonces, ahí va muy padre. A la gente le va gustando mucho. Y en Cortés Editorial, ahorita, todavía no teníamos en ese entonces Crónicas de Amaltea, ¿verdad? ¿Tu nombre es? Glenn Miller, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Y el tuyo? Eric, Eric Valdez y Alaniz. Ok, platícanos un poquito acerca de Crónicas de Amaltea. Bueno, Crónicas de Amaltea es el segundo proyecto de Cortés Editorial. Aquí yo soy el creador y escribo el guión y hago el diseño de personajes. Y Fernando Peniche, que está en medida. Un saludo a Fernando. Es el dibujante y colorista. La trama aquí es fantasía con influencias de steampunk. Y bueno, la idea aquí es que son dos personajes principales, Farian y este gorila gigante que se llama Orgot. Que es como un monje, es un monje gigante. Y básicamente lo que hace es como un Indiana Jones. Él tiene que andar recorriendo ruinas de una civilización antigua que se llama Amaltea. Buscando las reliquias perdidas. Porque esas reliquias pueden tener mucho poder. Pueden explotar, pueden liberar un demonio. Pueden ser usadas como combustible para máquinas de guerra. Y pues él no quiere que eso ocurra. Entonces por eso es que anda haciendo estos viajes, ¿no? Pues suena muy interesante la verdad. Y además, bueno, pues la calidad. Me encantaría que abrieras el ejemplar, por favor. Vean la calidad, sobre todo en la impresión. Obviamente el ilustrador tiene siempre una visión de cómo va a quedar su trabajo. Y no siempre se cumple esa visión, ¿no? Tú a veces imaginas un color, tú a veces imaginas un efecto. Y creo que en la actualidad, con toda la tecnología y todo lo que hay, sigue siendo difícil que tu visión se pueda cumplir al 100%. Pero bueno, pues siempre que vemos lo que está haciendo Cortés es una calidad hermosa. Te lo dijimos en ocasión, son obras de arte. Cada cuadro es una obra de arte y es un trabajo maravilloso el que están haciendo, de verdad. Hombre, pues muchas gracias. Es lo que tratamos, ¿no? De que todos nuestros productos hagan con la mejor calidad posible. No, pues excelente. Y bueno, ¿tú en qué estás trabajando? Este, pues yo saqué en noviembre este libro, Las aventuras de Astor y Arbelio. Es un spin-off de Niebla, es el personaje principal de Niebla con su hermanito. Y son pequeñas tiras cómicas sobre ellos cuando, este, más pequeños antes de todos los eventos de Niebla. Y pues juega mucho la relación entre hermanos, con los papás. Este, está muy simpática y muy entrañable. Y complementa muy bien el universo de Niebla. No, pues excelente, ¿eh? La verdad es que creo que el mundo que se ha creado en torno a Niebla sigue siendo muy atractivo, muy interesante. Obviamente la gente siempre que se acerca, pues le llama la atención porque, pues ve el dibujo y dice, ay mira, se ve bonito, parece como de fantasía. Lo comentábamos en alguna ocasión, ¿no? Oye, es que es como el tipo el señor de los anillos o de qué se trata. Entonces, ese tipo de interacción de la gente con ustedes, que están aquí además en el evento y que están platicando con las personas y enseñándoles de primera mano de los creadores del cómic, es maravilloso, ¿no? Sí, es muy bonito porque ahorita en esta feria del juguete es un público muy diferente, ¿no? Porque vienen específicamente a comprar juguetes y es más de nostalgia, ¿no? Pero precisamente esa nostalgia es la que ayuda a que vean el cómic y digan, ay, yo crecí con algo así cuando era niño. Pues quisiera que mis hijos también igual tengan algo similar, ¿no? Que finalmente esta feria se trata de eso, o sea, a mí me gustó mucho pasar y ver juguetes que yo compré cuando era chiquito, ¿no? Entonces, estuvo bien bonito, ¿no? Y ver, los papás quieren lo mismo para sus hijos y por eso buscan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, mucho de ese público se acercó para eso, ¿no? Y además creo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero no vamos a dejar de recalcarlo. Todos los proyectos que están realizando son proyectos muy sanos, son proyectos, son cómics muy, vaya, tienen una idea de que cualquier persona los pueda leer, son de muy fácil digestión en la lectura y visualmente, pues, insisto, son muy bonitos y muy llamativos. Pero además también está toda esa parte del web, ¿no? Toda esa parte del online. Platícanos, ¿cómo va todo ese trabajo que se está haciendo en cuanto a subir el cómic y demás? Bueno, pues, nuestra estrategia siempre ha sido esa, empezar como un web cómic, subir una página semanal y en cuanto se junten las 24 páginas, se saca el impreso y ya se vende, ¿no? Ahorita estamos a punto de sacar un cómic que a diferencia de todos los proyectos no es tan familiar, no es nada familiar, de hecho. Es nuestro primer proyecto para un público más adulto, con, digamos, temas más controversiales, este, pero, pero está muy bueno, es una muy buena idea, le tenemos mucha fe, se llama Fairy Bitches. ¡Wow! El pulo, ¡ah! ¡Vean nada más! ¡Qué bárbaro! Esto es como adelantón exclusiva, ¿eh? Para que lo vean. Fairy Bitches, y más o menos, el concepto general, ¿cuál es? Ah, eso te lo puede explicar mejor, Glenn Miller. A ver, por favor, Glenn. Bueno, Fairy Bitches es creado y dibujado por Eric, pero a mí desde el principio me enamoré de la idea y pues por eso soy así como el spokesperson, ¿no? De esto. Yo lo defino como la fusión natural y casual de Campanita con Sex and the City. Ok, eso sí, sí, sí queda como muy... Digo, sí, eso me acaba de decir muchas cosas. ¿Y cuándo estarían lanzando entonces Fairy Bitches? ¿Cuándo la gente lo podría estar viendo o cómo va a ser el lanzamiento de Fairy Bitches? Pues tenemos la presentación el sábado de la semana que viene y la primera semana del siguiente mes de junio empieza a salir en web igual que Crónicas de Amaltea, igual que Niebla y lo podrán empezar a leer una página, bueno, una tira más bien a la semana porque así que aquí si no va a ser una página, va a ser una tira entera. No, pues está excelente, la verdad, como siempre, ya saben, cómic mexicano, consuman lo que se hace aquí, de verdad, es inclusive en muchos aspectos, lo hemos dicho, de igual lo mejor calidad que lo que se hace en otros países y que a veces también por ese malinchismo que tenemos, pues tratamos de comparar las cosas y pues no, la verdad es que no hay punto de comparación, entonces tenemos ya muchas opciones, ya vamos a tener una opción más ruda por parte de Cortesa y bueno, pues a esperar lo mejor, chicos, y felicidades. Muchas gracias, ya saben que siempre es un gusto estar con ustedes. Igualmente, la verdad, la pasamos increíble este día, gracias por invitarme. A nosotros también, Glenn. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Bueno, ya saben, visítenlos en cortesa.mx, nieblacomic.com, crónicas de amaltea.com y próximamente ferribitches.com. No se los pierdan, de verdad, están excelentes, seguimos en Juegos Jujetes y Coleccionables. Y amigos de Juegos Jujetes y Coleccionables, seguimos en el Toy Fest edición de aniversario y en esta ocasión, bueno, pues la rosca está jugando Headbands Actual o The Spin Master. Gracias, Spin Master, que nos manda estos Headbands Actual o para que lo puedan conocer. Muy divertido y bueno, pues vamos a empezar a jugar aquí con algunas de las personas que están en el Toy Fest, ¿no? ¿De qué se trata el juego? Pues de que los demás vamos a tener que actuar lo que cada uno de ustedes tiene en la cabeza y ustedes van a adivinar qué es con base en la actuación que se hagan. Una, dos, tres. Capa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3 Conejo, zanahoria Zanahoria, ahí ganó Tenemos el primer ganador de Headbands Otra, 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 otra Otra, otra, otra Astronauta Cocinero, chef Chef, muy bien Ya ganó, ya estaba dentro De tiempo, ya había ganado Y le hacemos entrega De un Headbands Nuevecito de paquete Para él Patrocinado obviamente por Spin Master, ¿qué tiene que decir usted? Gracias Spin Master Todito para usted, de regalo Cerrado, un aplauso Seguimos aquí, gracias Spin Master Que está patrocinando este juego Que lo pueden encontrar también en autoservicios Aquí obviamente totalmente gratis Por venir a jugar ¡Gracias! 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 Continuamos aquí en Juegos, Juguetes y Conejo Coleccionables desde el Toy Fest Mega Toy Fest De primer aniversario Y estamos con... Ricardo Ortiz Ricardo, pues cuéntanos Yo nada más vi tacitas, vi muñequitos Pero cuéntame, ¿qué tanto tienes aquí? Claro, bueno Lo que estamos promocionando Es la primera vez que asistimos al Toy Fest Habíamos venido como expositores Habíamos venido como asistentes Y compradores Ahora nos animamos a traer parte De lo que son la colección Que nosotros teníamos Varias figuras repetidas Y bueno Nos llamamos Abracadabra Toys Nos enfocamos Sobre todo a los personajes De Tim Burton Aunque no traemos ya Porque se vendieron También de Harry Potter De lo cual inspiró el nombre De Abracadabra Toys Pero procuramos traer juguetes Para niños Para los que son fanáticos De Star Wars Pero tampoco olvidarnos de las niñas Traemos algunos productos de Barbie O cocinitas Ya vendimos en la mañana Varios productos que eran de Nenuco Porque pues si vemos Que todo se enfoca mucho A los chavos Y a los cómics A mí me gustan mucho los cómics Pero pues tratamos De ofrecerle algo más A nuestro público Los invitamos a que nos conozcan Estamos en la página Abracadabra Toys En Facebook Todavía no abrimos La cuenta de Twitter Pero la abriremos pronto Y pues ahorita Lo que nos queda Porque para ser nuestra primera vez Creo que nos ha ido bastante bien Nos estamos iniciando En esto De hecho conocí el Toy Fest A través de su programa Fue así que me ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo sí funciona? Sí, claro Estaba buscando sobre documentales De juguetes en México Juguetes antiguos Y así llegué por YouTube A algunos de los videos De juegos, juguetes y coleccionables Sí, muchas gracias No se despeguen de su monitor Yo soy La Rosca Él es Ricardo Y estamos en Juegos, Juguetes Y coleccionables Seguimos en la edición De aniversario del Toy Fest Y estamos con A la Bronx ¿Cómo estamos? Pues muy bien Muy contentos Es la primera participación Que tenemos dentro del evento Fue una casualidad Que lo descubrimos En redes sociales Y decidimos asistir aquí Perfecto ¿Cuál es tu nombre amigo? Yo soy Carlos Zavala Mejor conocido como el Docotor ¿Y tú? Lalo Perfecto Oigan Nos acercamos aquí Porque nos llama la atención Toda la cuestión de diseño Que tienen Hay cosas muy, muy curiosas Como por ejemplo Tu playera tal cual Tiene un diseño padrísimo ¿De dónde surge la idea De este tipo de diseño? Pues realmente es la colaboración Entre Ara Bronx y Carlos Que en las redes sociales Lo pueden encontrar como Arroba Docotor Y pues fue una idea Que se nos ocurrió Así un día estábamos buscando De hecho hace casi un año Estamos buscando algo Para el 5 de mayo Y estas fueron la edición Para noviembre Queríamos una calavera de azúcar Y este fue el resultado O sea Básicamente el diseño original Era una calavera de azúcar Y terminó convirtiéndose En toda esta alegoría Ah sí Todo Era así como Incorporar ese término mexicano De la muerte Hacia la muerte de Star Wars También ¿No? No, excelente Y tenemos Bueno allá atrás podemos ver Algunos de los diseños De las playeras Obviamente creo que son Pumas de corazón No sé quién de ustedes Es más Puma Yo soy más Puma Que mi amigo Carlos Pero ya está volviendo Universitario de corazón También Ah muy bien Por eso Y tenemos por ejemplo Aquí unos stickers De los Pumas De la UNAM Para los que nos ven En otro lugar De la UNAM De la Universidad Nacional Autónoma de México Que es la Casa Madre de Estudios Aquí tenemos otros Y bueno Chicos Aparte de este tipo De trabajos que realizan Como las playeras Como estos diseños ¿Qué otro tipo de trabajo Hacen? Pues ahorita estamos Conformando un colectivo O sea somos Arturo Cuenca Selena Najera Carlos Y yo Lalo Que conformamos A la Bronx Crew Y básicamente es trabajo De ilustración Y en este caso Pues traemos muchas cosas Para los fans O sea Star Wars Este un poco de También del Señor De los Anillos Pero todo es trabajo De ilustración Pues padrísimo Y como pueden localizarlos Donde se pueden poner En contacto con ustedes En nuestro Facebook En el Facebook De Arabronx Style O en el mío Que es el de El Docotor No pues excelente Ya saben Para que se pongan En contacto con ellos Si les llama la atención Algún diseño Y que incluso bueno Pues por qué no También échenles el reto No decirle oye A ver hazme un diseño Sobre esto Si claro Por qué no O sea invitamos a todos A que nos sigan Y aparte que nos propongan Porque básicamente Estas fueron ideas Que salieron así Muy al aire Y pues estamos abiertos También Y aparte ahí se ve La creatividad Cuando la gente Quiere hacer las cosas Felicidades chicos Muchísimas gracias Seguimos desde el Toy Fest Edición de aniversario En Juegos Sujetes Y Coleccionables ¡Suscríbete! 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 Aquí la rosca Todavía desde el Toy Fest Y ahorita estamos con Angélica Angélica Cuéntame ¿Qué tenemos aquí? Bueno son principalmente Figuras de resina Aquí son figuras De colección De los este De los superhéroes De las princesas Tengo de De músicos Oye pues veo que tienes Por ejemplo aquí Lámparas Tenemos allá Una de De Tinkerbell Tenemos de Estela Ahorita que se pasa la cámara Una de Jack Que están bien bonitas Más o menos Una de estas lámparas ¿En qué precio nos sale? Bueno por ejemplo La de La de Jack Está en 1200 Como puedes ver Está Bueno un precio Muy Muy pasable Y La de Campanita Está en 1300 Oye pues está muy bien En cuanto a precio Porque si están Muy bien hechas Están muy bonitas De músicos De músicos También tenemos aquí Tres figuras De Michael Jackson Nada más manejan Tres manejan más Este ¿Qué manejan? Este también YouTube Este Kiss Y me parece que Nada más Pero si por ejemplo Las personas Me piden Otro grupo Yo se los puedo hacer Oye pues eso está muy bien Tienen superhéroes Tienen tazas Tienen varitas De Harry Potter Miren nomás La varita La varita De Lord Voldemort ¿No? O sea no No me agarré cualquier varita ¿Eh? O sea Ya le tiré toda la serrín Ahí está Oye pues muy bien Angélica ¿Dónde te podemos encontrar? Aparte de De aquí en el Toy Fest ¿Dónde te podemos encontrar? Estoy en el En el mercado de Pericuapa En el pasillo K26 Ahí estamos K26 en Pericuapa Anótenle Este Algún beneficio Por decir que venimos Del Toy Fest Claro que si tienen Precio especial Ya ven Si no saben Dónde está El El Tienx de Pericuapa Estamos al sur De la ciudad De ahí de Tasqueña A unos 20 30 minutitos Cuando hay mucho tráfico Angélica Pues muchísimas gracias De nada Hasta luego No se vayan Seguimos que esto Se va a poner Todavía mejor Yo soy la Rosca Estamos todavía Desde el Toy Fest No se vayan Juegos, juguetes Y coleccionables Pues estamos aquí Desde el Mega Toy Fest Acuérdense Esta es edición De aniversario Yo soy la Rosca ¿Y con quién creen Que estoy? Preséntate tú Cristian Hola Qué gusto Qué gusto Verlos Qué gusto Que estén aquí Gracias que me invitaron Qué maravilla Verlos crecer tanto No hay cosa Que me haga más feliz Que ver a mis grandes Amigos Cómo crecen Y crecen Y crecen Y crecen Y esto es una maravilla Tienen que venir Yo he ido a todos los Toy Fest Es una maravilla Y ahora en este espacio Es increíble Increíble lo que puedes encontrar Y la gente que te encuentras No te vas a aburrir No te vas a aburrir Está padrísimo Muchas felicidades Está muy Oye Cristian Nos dices que Ahora te dedicas A la comercialización De los juegos Cuéntame Qué traes Oye Porque yo veo Tu mesa repleta Pero no sé Ni qué es Bueno Algunos sí Pero cuéntame Qué traes A ver vamos a pasar para acá Venganse para acá Entonces ¿Qué traes? Lo que no podía faltar Catán Catán Fíjate que Es una maravilla Nos Dicen que Te van marcando Tu camino Las experiencias Y si es cierto Este año En el 2003 Somos los campeones Actuales Nacionales De Catán Nos vamos al mundial Alemania No, no, no Una maravilla Y ahorita somos casi Casi voceros Aquí de Catán Así que Catán Es nuestra venta Número uno Cualquier duda que tengan Digan que vienen De juegos Juegos coleccionables Digan que vengan De Toy Fest Y van a ver Cómo nos vamos a tratar Con los precios También De Catán Traemos también Carcassonne Carcassonne Fue el juego Del año 2001 También estuvo con Catán Va muy de la mano Es el inicio De cualquier coleccion De juegos de mesa Tiene que ser Carcassonne y Catán Un juego para niños Que ha gustado mucho Que es el laberinto mágico El laberinto mágico También es de la marca de Vir Es una maravilla Tantito, tantito, tantito Tantito Y mira Le voy a invitar a Ross Que levante el tablero azul Para que vea Cómo es la mecánica Cada quien hace su laberinto Y cada juego es diferente Es de memoria Y abajo Vienen las bolitas Que tienen que pasar Por ese laberinto Y es un juego de memoria Le gustan mucho a los papás Le gustan mucho a los niños Los acabados Ya sabes De los juegos alemanes Ross Son hermosísimos Los juegos de madera Las piezas Todo Bueno Es una maravilla Y aquí aprovecharon también La caja Para hacer el tablero Es Win Miniature Es un juego De estrategia de guerra Para dos personas Donde puedes jugar Con los imperiales O con los rebeldes Soy el único rebelde Que juega este juego Todo el mundo es imperial Yo soy rebelde hasta la muerte Entonces Bueno Es una maravilla También tenemos torneos De Dex with Miniatures Es un juego Que ha roto Todos los récords Es muy difícil De encontrar muchas veces Todo lo que sale nuevo Es muy difícil de encontrar Ha sobrepasado La demanda A lo que es la producción De Fantasy Flight Games Y bueno Todas las expectativas Las ha roto este juego La polilla tramposa Que están jugando Mis amigos acá Mira te voy a enseñar Te voy a jalar Es un juego Para todas las edades Pero donde tienes Que hacer trampa Hay unas cartas De la polilla Que no te puedes deshacer de ellas Y no sé cómo le tienes que hacer Pero tienes que hacer trampa Y deshacerte Las escondes Las tiras con otra Las tiras al piso Las avientas Te rascas Y las avientas por abajo Lo que quieras Pero tienes que hacer trampa Y deshacerte De la polilla tramposa Es una maravilla Por ahí unos papás Tienen miedo De que cómo le voy a enseñar A hacer trampas a mi hijo No se preocupen No pasa nada Es la creatividad De los niños De cómo hacer trampa Pero en un ambiente Lleno de reglas Esta es la polilla tramposa Mira Esta Es preciosa Este juego está también Muy muy bueno Se está Había sido solicitado Durante mucho tiempo Me lo habían pedido Por fin lo trajimos Después de un año Y bueno Ha sido un éxito Eso es lo que les traigo Este día Vamos a ir platicando En los siguientes Vas a ver Te voy a enseñar otros Vas a ver Que vamos a hablar De los loctanianos Vamos a hablar del anime En los juegos de mesa De Star Wars También con tarjetas De Star Trek Catán Pero bueno Los vamos a ir platicando Eso está muy bien Oye ¿Dónde te podemos encontrar Para pedidos Para ver lo de torneos? CircoGames.com 150 pesos Envío a cualquier parte De la república Por favor entren Digan que vienen Del Toy Fest O que vengan Del Juegos Juegos Y Coleccionables Y hay un descuento extra Ya oyeron Hasta con descuento Entonces esto está fabuloso No se vayan Nosotros seguimos aquí Desde el Toy Fest Este que es nuestro Primer aniversario Aquí la rosca Y me despido de Uno, uno Cristian Hull Y bien amigos De Juegos Juegos Y coleccionables Esto fue el aniversario Del Toy Fest Y bueno Rosca ¿Tú cómo te la pasaste? Yo me la pasé increíble Yo jugué Yo me divertí Con el Headbands Este No fue No se lo pierdan Fue Genial La verdad es que En el evento Hubo muchas cosas Tuvimos Subastas Tuvimos Obviamente presentación De las Beat Girls Que estuvieron tocando Hubo conferencia De comiqueros mexicanos Hubo conferencia De lucha libre Bueno Hubo muchísimas cosas Y además Tuvimos la gran fortuna Y el gran placer De estar ahí Como invitados de honor En el Presidium Al inicio del evento Para hacer la inauguración Del mismo Cosa que bueno Pues estuvo divertidísima Y además recordar Ya un año de Toy Fest Que se está cumpliendo Y bueno pues Cambiamos de sede Crecimos muchísimo Afortunadamente Gracias a toda la gente Que nos ha estado apoyando Y siguiendo En Juegos Guets y Coleccionables Y obviamente a toda la gente De Toy Fest Que siempre nos han abierto Las puertas Para poder hacer todo esto Así es Y pues no se pierdan La próxima edición Del Toy Fest Ya les estaremos Anunciando fechas Me imagino Supongo Espero Que sea en el mismo lugar Espero que sean Más expositores Espero Aunque venga Muchísima más gente Creo que fueron Como tres mil personas Las que vinieron Estuvo de gente Hasta el copete Entonces Pues muchísimas gracias Básicamente Por estar ahí Por estar acá Si la verdad Es que un evento único Divertido Algo que fue Pues mágico En muchos aspectos Y bueno pues De expositores Hubo de todos Los olores Colores y sabores Hubo muchas cosas Muchos juguetes raros Y bueno seguramente La próxima edición Estará todavía mejor Esperemos que si Así que No se la pierdan Estén pendientes De las fechas Aquí Yo la rosca Como siempre Mándoles besos Muchas gracias Bernardo Méndez El dedo que se da Allí en la cámara Soy Omar Fluxi Carrasco Y esto fue Juegos Jujetes Y coleccionables Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!